pensamientos para hombres jóvenes por john charles wright primera parte razones para exhortar a los jóvenes cuarta razón el diablo pone especial cuidado en destruir el alma del joven y parece ser que este ni cuenta se da satán sabe muy bien que tú serás la siguiente generación por lo tanto emplea todas sus artimañas para hacerte suyo y no te dejaré ignorante en cuanto a sus estratagemas tú eres el que él escoge para prodigarte sus mejores tentaciones extiende su red con el mayor cuidado para atrapar tu corazón despliega sus mercaderías ante tus ojos con la mayor astucia para que compres su veneno endulzado y comas sus reposterías malditas tú eres el objeto de su ataque quiere el señor reprenderlo y librarte de sus manos joven cuídate de no caer en su red tratará de arrojar polvo en tus ojos para impedir que veas cómo son las verdaderas cosas quiere hacerte creer que el mal es bien y el bien es mal pintará dará lustre y vestir el pecado para que te enamores de él deformará calumniará y ridiculizará la verdadera religión para que la desprecies exaltará los placeres de la maldad pero esconderá de ti su aguijón levantará delante de tus ojos la cruz y su sufrimiento pero mantendrá fuera de la vista la corona de la vida eterna te prometerá todo como le prometió a cristo con la condición de que le sirvas a él aún te ayudará a practicar una forma de religión siempre que dejes a un lado el poder de ella te dirá al principio de tu vida es demasiado temprano para servir a dios y al final de tu vida te dirá que es demasiado tarde no te dejes engañar poco sabes del peligro que corres en manos de este enemigo y es justamente esta ignorancia que me hace temer por ti eres como un ciego caminando entre hoyos y escollos no ves los peligros que te acechan a tu alrededor tu enemigo es poderoso la biblia lo llama el príncipe de este mundo juan 14 30 se opuso a nuestro señor jesucristo a lo largo de su ministerio tentó a dan y eva que comiesen la fruta prohibida introdujo en el mundo el pecado y la muerte tentó aún a david el hombre a quien dios amó y ocasionó que el resto de sus días estuvieran llenos de dolor aún tentó a pedro el apóstol escogido e hizo que negara a su señor ten por seguro que es un enemigo que no puede subestimar tu enemigo es inquieto nunca duerme siempre está como león rugiente buscando a quien devorar va y viene por toda la tierra quizás seas tú descuidado con tu alma pero él no la quiere para hacer la desgraciada como lo es él y hará todo lo posible para conseguirla ten por seguro que es un enemigo que no puede subestimar tu enemigo es engañoso por casi seis mil años ha estado leyendo un libro y ese libro es el corazón del hombre ya lo debe conocer muy bien y efectivamente lo conoce bien todas sus debilidades todos sus engaños todos sus vicios y tiene un depósito lleno de tentaciones para hacerle daño nunca podrás ir a un lugar donde no te encuentre vete a la ciudad y allí te hallará vete al desierto y allí estará también siéntate entre borrachos y parranderos y estará allí para ayudar escucha una predicación y estará allí para distraerte ten por seguro que es un enemigo que no puede subestimar joven este enemigo está trabajando arduamente para destruirte aunque no lo percibas tú eres el premio por el cual está luchando de un modo especial él sabe que será la bendición o maldición del día y está tratando arduamente de apoderarse de tu corazón en tu juventud para que puedas ayudarle más y más adelantar su reinado quien sabe que echarte a perder ahora en tus años tiernos es el modo más seguro de estropearte el resto de la vida o quiere el señor abrirte los ojos como abrió los del siervo de elías en dotán o que pudieras ver lo que sea tan trama contra ti debo advertirte debo exhortarte ya sea que me escuches o no no me atrevo a dejar de exhortarte y no puedo dejar de hacerlo cálca cristal amén Gracias por ver el video